Chavas, se llegó el momento que muchos tememos, el aumento de las tarifas del transporte público, y es que Ricardo Gallardo dijo estar a favor de estos aumentos. El gobierno señaló que esta será una tarifa justa para la ciudadanía, y señaló que esta se debe respetar, ya que será gratis para los estudiantes. El problema con este aumento es que las autoridades no han dicho cuánto subir a esta tarifa, por eso yo ando con el Jesús en la boca. Ay, se aflojó mi cinturón. Por otra parte, Hermes Barragán, presidente de la Federación Universitaria Potosina, y hasta la iglesia con su vocero Tomás Cruz Perales, ya se proclamaron en contra del aumento. El líder estudiantil comentó que no todos los estudiantes cuentan con la tarjeta Mi Pase, y eso lastima a las economías de las familias. Mientras que el vocero del arzobispado de San Luis Potosí dijo que la calidad del transporte en el área metropolitana simplemente no amerita un aumento en sus tarifas, pues es deficiente. Y agrego que no solamente significa que las unidades estén en buenas condiciones físicas y mecánicas, sino que los conductores también tengan una buena capacitación para el trato con las personas. Por lo tanto, dicho debate debe concretarse en unos días, por lo que pedimos a los involucrados que si este aumento es inminente, mídanse, ya que pueda afectar a los bolsillos de los potosinos.